Cuando ellos recibieron esta música no había cuerdas de metal, las cuerdas eran de tripa de animal y se tocaba más sordo el violín y los demás se emocionaron hacia cuerdas metálicas y ellos aunque le pongan cuerdas metálicas las sabían más sordas. Vamos ya casi a terminar esta velada de argumentos con dos interpretaciones del mariachi de las tradiciones de San Martín de Bolaños, de la familia. Gracias. Están muy bien esos chicos, está guapo. Gracias. 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 Gracias.